Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y bienvenido a un nuevo capítulo, a una nueva entrega de Self-Hosted. En este caso te voy a mostrar cómo puedes configurar tu aplicación o tu servicio, mejor dicho, de calendario. En lugar de utilizar los típicos calendarios de Google o el servicio de Google para tus calendarios, pues puedes utilizar o puedes configurar otro, simplemente un servicio donde tú y la gente que tú consideres tenga ese calendario. ¿Por qué? Pues bueno, las razones para que cada uno quiera hospedar su calendario son múltiples y diversas. En mi caso concreto yo pues tengo un calendario específico para una serie de tareas donde muestro pues por ejemplo todas las publicaciones que se van haciendo en atareado.es o en YouTube y saber cuándo se tienen que publicar, cómo se tienen que publicar y esto prefiero tenerlo alojado en mi propio servicio antes que tenerlo alojado en Google. ¿Por qué? Pues no lo sé. Manías, cada uno tenemos nuestras manías y tenemos nuestras cosas, con lo cual es totalmente lícito. Así que nada, vamos a levantar Calendar y vas a ver lo... bueno, el servicio se llama Radical. Vas a ver lo sencillote que es y lo fácil que es tener allí alojado tu propio calendario. Así que nada, voy a echar un traguillo de agua y vamos al tema. Vámonos al servidor y como de costumbre me voy a abrir aquí otra ventana voy a abrirme Firefox me voy a ir al repositorio GitHub .files, por ejemplo realmente no es .files es self-hosted vamos a self-hosted vamos a self-hosted vale vamos para allá, vamos a self-hosted ya lo tenemos y te he dicho que el que quiero instalarme es Radical vamos a instalar Radical vale, aquí lo tenemos aquí tenemos el Dockerfile, a ver vale, pues vamos al lío vamos al lío aquí tenemos toda la configuración y el Readme pero bueno, el Readme lo vamos a ver directamente en el sitio vale vámonos a esta pantalla ya estamos en la máquina virtual bueno, perdón, vamos a hacer un GitClone GitClone Git, a ver si tenemos suerte Control-R GitClone aquí ya lo tenemos aquí preparado ya tenemos self-hosted cd-self-hosted y lo vamos a hacer con KD cd-KD vamos a ver KD es un proxy inverso esto lo he contado en varias ocasiones KD, yo normalmente utilizo dos proxy inversos o bien KDI o bien Traffic dependiendo pues como me da para hacer cada vídeo en concreto en este te voy a utilizar KDI pero podrías utilizar cualquiera o este, Traffic también cd-treatme para ver cuáles son las instrucciones y es tan sencillo como ya estamos en KDI docker-network create-proxy docker-compose-ad-d para levantar el contenedor y docker-compose-logs-f para ver el contenido para ver que todo está funcionando perfectamente pues ya lo tenemos vamos a irnos a radical espérate, voy a hacer un poco más grande esto vamos a ir a radical y vamos a ver el cat-readme para ver que cosas tenemos que hacer aquí había que hacer alguna cosa más un poquito más compleja pero bueno, tampoco nada del otro mundo entrar en radical copiar sample.env a sample.env o sea, perdón mover sample.env a .env renombrar crear el directorio data bueno, vamos a empezar vamos a mover primero bueno, voy a copiarlo en vez de moverlo copy sample.env a .env y aquí en verde tu servidor vamos a poner servidor linux.es vale, ya lo tenemos esto era una de las cosas que había que hacer ¿qué más cosas había que hacer? había que crear el directorio data mkdir data había que más cosas más cosas más cosas más cosas había que crear este archivo a ver si me deja ya lo hemos creado y luego había que hacer esto este es usuario vale ya lo tenemos aquí docker run hay que ejecutar esto y con un nombre de usuario voy a poner Lorenzo como no encuentra radical se lo va a traer esperemos que se traiga la última versión porque la anterior si no la construiremos en un momento un poquito de paciencia esto simplemente es para generar generar las pues las credenciales de usuario aquí de esta manera tendrás que crear tantas credenciales o tendrás que crear tantos usuarios como necesites contraseña 12345678 12345678 ala ya hemos creado el usuario Lorenzo y creo que con esto ya estaba todo recuerda nuevamente que tendrás que cambiar nuevo usuario por el nombre del usuario ya me he puesto yo Lorenzo y ya está pues nada vamos a levantar el servicio con Kadi ya lo tenemos aquí docker compose menos f docker compose punto yamen menos f docker compose le vamos a enter y ya nos está creando radical a ver si tenemos suerte y arranca a la primera vale pues ya ha arrancado docker compose logs logs menos f y vamos a ver le he puesto ¿qué nombre le he puesto? le habré puesto radicale ¿no? radicale servidor linux punto es ahí está y a la primera Lorenzo y la contraseña 12345678 ya lo tenemos ahora podemos crear un nuevo calendario o subir un nuevo calendario o una agenda de contactos vamos a crear un nuevo calendario que le vamos a llamar calendario título pues calendario Lorenzo y este es el calendario de Lorenzo y ahora ¿qué tipo? pues calendario diario y tareas pues este mismo le vamos a crear y ya nos la ha creado y aquí tenemos la dirección en concreto ahora como te decía yo esto lo tengo montado simple y llanamente para poder conectarme vía web para poder acceder vía web a radicale entonces para acceder a esto tienes esta pestaña que es info cloud y aquí ponemos usuario Lorenzo y contraseña 12345678 vamos a cambiar el idioma a preferiblemente español y vamos a entrar le vamos a quitar esto y ya tenemos aquí nuestro calendario calendario Lorenzo servidor Linux.es y aquí ya tenemos todo lo que nos hace falta tenemos calendario tenemos nuestra gestión de tareas para añadir todas las tareas que necesitemos y aquí por ejemplo en el calendario pues podemos aquí estamos aquí ya nos permite añadir una nota o lo que quieras por ejemplo esto es un ejemplo y le damos a guardar y ya nos ha creado aquí un nuevo evento de la misma manera también podemos crear nuestra lista de tarea y añadir una tarea y añadir una tarea tipo tenemos diferentes tipos con hora de fin que necesitan o no necesitan y están además asociadas al calendario vamos a poner comprar una tarea así muy genérica va a ser con hora de fin y aquí vamos a poner que tiene que terminar el día 18 de mayo zona esta zona horaria no mola mucho Europa Berlín esto tendré que mirar a ver por qué me pone esa configuración y eso es importante bueno y con esto simplemente tendríamos aquí la tarea si nos vamos al calendario me imagino que no lo sé que ah pues no no aparece el día 18 de mayo bueno pero en nuestra lista de tareas sí que aparece yo es que realmente actualmente solamente utilizo esto el calendario ya ves lo sencillote que es te permite vista mes vista semana si tienes puedes seleccionar vista día yo normalmente utilizo esta o esta para refrescar y creo que con esto ya tienes una buena visión de esta herramienta ya has visto en menos de 10 minutos en menos de 10 minutos te has levantado tu propio servicio de calendario no solamente te has levantado tu propio servicio de calendario sino también tienes tu lista de tareas y has visto cómo funciona vaya para utilizarlo con Android bueno pues para utilizarlo con Android es tan sencillo como instalar alguna de las aplicaciones que hay disponibles en la tienda de aplicaciones de Android creo que la que utilizo yo es dapx5 o algo así ahora mismo no recuerdo y ya está y te actualizaría directamente tu calendario y podrías ver allí tus cosas yo realmente como te digo lo que utilizo es básicamente es la vista de calendario y lo utilizo para poner aquí pues todas las tareas bueno todas las publicaciones que tengo que ir haciendo pues a lo largo de la semana o de las semanas vaya se trata de un calendario editorial básicamente y poco más esto es un poco lo que quería mostrarte y ya has visto lo sencillo que es nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego vamos a ver